Y un par de padres protectores tienen a peatones del centro de Chicago en alerta máxima. Dos halcones peregrinos pusieron su nido en el sexto piso de este rascacielos en Walker y Monroe en el Loop y hay señales que advierten a los peatones que tengan cuidado y no es solo una preocupación ya que pues ya ha habido incidentes en que los halcones atacan a los peatones.